Sean bienvenidos al capítulo 47 de la telenovela La Mentira. Verónica baja las escaleras y se refugia llorando en los brazos de Andrés. Él no deja de preguntarle qué le sucede. Mientras que Demetrio contempla ese momento, Verónica al verlo decide marcharse de inmediato, pero se detiene ya que insistentemente Demetrio la llama por su nombre. Él le pide que espere ya que necesitan hablar, sin embargo ella considera que ese no es el momento, así que se marcha y se disculpa. Verónica se sube de inmediato al coche y Demetrio se va detrás de ella suplicándole que le dé unos minutos para poder hablar. Como ella no dice nada le pide al señor Velor ese tiempo, pero nadie escucha la petición de Demetrio y todos montados en el coche se marchan del lugar. En esos momentos Sara se encuentra llorando y Virginia sentada en silencio. Teodoro sale de la habitación y detrás se va Juan. Virginia aprovecha que han quedado a solas para poder charlar con su tía Sara, sin embargo ella no quiere escucharla y le pide que guarde silencio ya que no pretende ser engañada nuevamente por sus palabras. Virginia se coloca de pie y se sienta a su lado para justificar las acciones que ha cometido. Sin embargo Sara no puede entender tales explicaciones ya que lo único que ocasionó fue hacerle daño a la familia Fernández Negrete. En ese momento se pone de pie y con enojo le pide que no se acerque a ella ya que lo que ha hecho no tiene nombre. Al salir de la habitación Sara continúa llorando y se desahoga mucho más. Segundos después aparece Leticia a quien abraza fuertemente. Pero Sara está muy alterada y se culpa por lo que sucedió así que le pide que se tranquilice ya que ella no es la culpable de nada. Poco después aparece Antonia, quien recibe órdenes de Leticia para traer un tranquilizante a la señora. Sara llorando pregunta por Teodoro y Antonia responde que se encuentra abajo. Luego de dar esa información se retira y Leticia va detrás ya que averiguará dónde está Teodoro. Él se encuentra en el despacho y Leticia lo encuentra con facilidad. Ella quiere saber si se encuentra bien y se ofrece para lo que necesite pero no hace falta y él se lo agradece. Luego se gira y se puede dar cuenta que él está llorando. Enseguida pregunta por su hijo Juan y Leti comenta lo que supone. Luego de esa pequeña plática Leticia se acerca para despedirse y con un abrazo y un beso en la frente lo hace. Por otra parte Juan está derrumbado luego de enterarse que la mujer con la cual se casó es una malvada persona. Él está en su habitación y se para en un momento para recostarse en un mueble. Luego retira su anillo de compromiso el cual tira al suelo. Por un momento pausa su llanto pero eso no dura mucho tiempo. Mientras tanto Antonia se acerca a Sara con una taza de té la cual debería tomar para tranquilizar sus nervios. Sin embargo ella no quiere tomar nada así que Antonia debe dejar latas en la mesa. Leticia aparece después y se sienta al lado de su hermana pidiéndole que relate qué fue lo que sucedió para ella poder entender. En ese momento cuenta cómo vio a Verónica quien decidió aceptar la ayuda de otro hombre en lugar de Demetrio. Sara se lo imagina ya que si ellos están así Verónica la tiene que estar pasando peor. Virginia se ha quitado su vestido de novia y se ve al espejo. Ella está bastante molesta ya que le arruinaron su noche de bodas. Sin embargo se lleva el gusto de que es la señora Fernández Negretes y ahora todos tendrán que aguantarse. La alegría que siente en ese momento es arrebatada ya que Demetrio llega muy enojado y la sostiene fuerte tirándola sobre la cama para decirle que pagará por todo lo que ha hecho. Al desahogarse sale de la habitación y cierra la puerta bastante fuerte. En esos momentos Verónica y Andrés se encuentran en un bar. Verónica continúa desanimada a pesar de que se pudieron aclarar las cosas y que su nombre fue limpiado. En ese instante acepta que afortunadamente Demetrio se encontraba en ese lugar con la carta ya que de lo contrario su palabra no hubiera tenido validez. Andrés quiere saber qué decía la carta pero ella prefiere callar ya que es algo bastante íntimo. Él entiende que ella no quiere compartirlo y sin embargo continúa dándole ánimos. De igual modo Virginia habla por teléfono con su amante al cual le cuenta todo lo que sucedió. Él está recostado en la cama pero al escucharlo se pone de pie. A pesar de todo lo sucedido Virginia continúa confiada y considera que toda esa familia es una bola de tontos. A comparación de ella el licenciado está bastante preocupado ya que se pudo haber visto involucrado. Sin embargo para su fortuna nadie sospecha de su relación. Por otro lado Miranda todavía se encuentra esperando en la recepción del hotel. En ese momento va pasando Demetrio quien ya se encuentra de regreso y ella lo detiene para pedirle dos minutos y platicar en la cafetería. Él lleva algo de afán pero se deja convencer y va con ella. Verónica tomó una copa y ahora no sabe qué hará. Afortunadamente cuenta con la compañía del señor Velor quien la motiva siempre y le ofrece todo su apoyo. Ella le agradece pero ahora deberá pensar cómo rehacer su vida e iniciará en buscar un lugar donde vivir. Andrea se mete en el papel y dice que comprará una casa lo antes posible pero Verónica no lo permitirá ya que para ella sería inaceptable. Él decide no hacerlo pero sí rentará un apartamento. Ella le agradece lo buena persona que ha sido y promete pagarle todo lo que ha hecho. Él no lo considera necesario sin embargo ella promete aceptar su ayuda con la condición de devolverle todo su dinero. Virginia continúa hablando por teléfono y no deja de dar vueltas en la habitación. Todo lo que le relata a su amante es bastante detallado sin embargo continúa confiada que lo único que la protegen en esos momentos es ser la esposa de Juan. De igual modo este entra al despacho para hablar con Teodoro y le expone que ya no quiere seguir casado con Virginia. Demetrio llega a la cafetería con Miranda y pide al mesero un café. Ella aún no conoce su nombre así que le pregunta y Demetrio se presenta. Rápidamente Miranda le cuenta un poco de su vida pero ha llegado el momento de revelarle por lo que le pidió hablar a solas. Mientras tanto Virginia ahora conversa de sus planes con Danilo los cuales a los dos les causa mucha risa ya que podrán verle la cara a los Fernández Negrete y no podrán hacer nada al respecto. En esos momentos Juan no desea continuar con su matrimonio y acepta cuáles fueron las razones por las cuales lo hizo. Sin embargo el daño ya está hecho y ahora se complicará todo. Pepe se encuentra tirado en el piso botando espuma por la boca y luego de algunas horas sus padres llegan a casa. Al verlo tirado de inmediato intentan ayudarlo y se comunican por teléfono para llamar a una ambulancia. Ha llegado el momento de revelar la verdad y Miranda luego de tanto rodeo le cuenta a Demetrio que Verónica es su hija. Juan desea conocer qué fue lo que le dijo Demetrio a Teodoro antes de esa reunión. Él le cuenta exactamente lo que le dijeron y Juan se molesta ya que no cree que Demetrio no conducirá la identidad de la mujer que acabó con la vida de su hermano. Teodoro lo defiende y luego coloca la mano en el hombro de su hijo aconsejándole que esté tranquilo ya que la nueva decisión será su divorcio con Virginia. En ese momento Teodoro se toma un trago y se pone de pie con el optimismo de que más adelante sucederán cosas buenas. Pero como está la situación la mente da para muchas cosas y recuerdan la muerte del Dr. Hilbert la cual podría tratarse de un asesinato. Juan considera que es bastante exagerada la opinión de su padre sin embargo él hace un comentario que lo hace dudar. Por otro lado Juan ha tomado la decisión de recuperar a Verónica mientras sostiene una fotografía de ella. Teodoro se pone de pie al escuchar sus palabras y pide que sea más específico así que él cuenta con claridad sus planes y rompe la fotografía que tiene en sus manos para luego marcharse del despacho. Teodoro quien queda en el lugar se dirige hacia donde se encuentra la fotografía para tomarla entre sus manos. Juan entra a su habitación para descansar pero se enoja mucho al ver a Virginia recostada en su cama. De una forma bastante grosera la levanta y le pide que se vaya. Ella lo hará con la condición de que abren en algún momento ya que es importante una plática entre los dos. Él acepta entendiendo que así debe ser pero mientras eso sucede ella tendrá que dormir en otro lado. Virginia sale lanzándole un beso y él cierra la puerta con bastante fuerza. Al día siguiente Verónica se levanta y lo primero que hace es escuchar la nota que hay en el teléfono. Luego empieza a sonar el timbre y ella antes de abrir observa que en el orificio de la puerta al darse cuenta que es el mesero lo deja seguir. Este se presenta dándole los buenos días y le deja el desayuno aunque ella aclara que no ha pedido nada. El mesero se retira y ella se sienta a desayunar pero tocan la puerta nuevamente. Otra vez abre la puerta y esta vez se trata de un ramo de rosas. Sara se encuentra bastante afectada al enterarse de toda la verdad y en esos momentos quiere dañar la imagen de Virginia. Sin embargo es inevitable lamentarse ya que Verónica todo el tiempo trataba de decirles la verdad pero ellos no quisieron escucharla. Por ahora no hay nada que hacer y habrá que esperar la decisión que Juan tome. De igual modo Verónica se da cuenta que Demetrio es quien lleva las flores así que se enoja pidiéndole que salga con las flores pero él no lo hará ya que es importante una plática entre los dos. La familia Fernández Negrete se encuentra desayunando. Toña responde a una pregunta que hace Sara. Luego de eso se marcha y a Sara no le agrada la forma en la que le habla. Teodoro le hace entender o quiere hacerles ver que Toña ya es parte de la familia y le habla con el derecho que le corresponde. En ese instante Leti le da la palabra a Teodoro y a Sara no le queda más que aceptar. Teodoro se pone de pie y se despide con un beso de ambas y al final le dice unas palabras motivantes a su esposa. En esos momentos Virginia se encuentra mirando por la ventana lo que está sucediendo en el jardín. Sin embargo ninguno conoce los planes que ya tiene en mente y con los cuales pretende quedarse con la familia. Leticia aún está bastante intrigada ya que no conoce toda la parte de la historia así que Sara le cuenta un poco para que pueda entender mejor. En esos momentos Demetrio está hablando con Verónica y dice muchas palabras entre dientes para ella. Sin embargo las respuestas de Verónica son bastante cortadas ya que está bastante ofendida con él. Por otro lado Teodoro se encuentra en la oficina y habla con su secretaria para indicarle algunas cosas que debe hacer. La mujer toma nota de ello pero no sabe con claridad cómo empezar así que continúa preguntando. Teodoro quien está un poco desesperado le responde y se disculpa por lo ofuscado que está. Ahora que la secretaria tiene toda la información clara procede a retirarse y antes de salir por completo le informa al señor que las noticias habló bastante de la boda. Virginia se encuentra recostada en la cama y lee los periódicos ya que está en boca de todo el mundo. En esos momentos Sara se encuentra llorando mientras le cuenta con detalle a su hermana Leticia lo que sucedió el día de ayer. Leti trata de ponerse en sus zapatos ya que en su lugar hubiera hecho lo mismo. Al ver a su hermana se ha hecho un mar de lágrimas y se acerca a ella para consolarla pero poco después aparece Antonia con un periódico informando lo que se habla ahí. Virginia continúa leyendo el periódico y ahora Leticia es quien termina de leerlo para Sara pero ella no puede soportar lo que allí se dice y le pide que no continúe. Mientras que Virginia se molesta y arroja el periódico con enojo y sale de la habitación. A pesar de que Demetrio quiere defenderse ante lo que sucedió Verónica no le tiene ni un poquito de consideración ya que ella sufrió bastante a su lado y lo mejor de todo será que se vaya así que se pone de pie para abrir la puerta. En ese momento los padres de Pepe se encuentran en el hospital hablando con el doctor quien no le tiene muy buenas noticias ya que Pepe desde un inicio estaba advertido de lo que podía suceder si no seguía las recomendaciones. Juan ha llegado a la oficina y se encuentra con la sorpresa de que Virginia está ahí. Él se molesta al verla así que le pide que salga pero ella toma todo con humor y saca de su bolsa el velo de novia. Demetrio cierra la puerta e insiste en la plática con Verónica ya que él realmente se encuentra enamorado de ella y no soportaría perderla. Ahora tocan la puerta y ella al darse cuenta que se trata de Andrés le abre pero las cosas se ponen un poco tensionantes cuando ven cara a cara a Andrés y Demetrio. Virginia se ha colocado el pelo y los guantes que utilizó el día de la boda ya que con eso pretende seducir a su marido. Sin embargo para Juan eso no es nada agradable así que molesto le quita todo lo que tiene puesto. Ella en vista de que las cosas no están funcionando decide contarle la verdad del por qué se casó con él. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y un like.